A la derecha, precisamente a la derecha, aparece Don Sené, el párroco de la localidad. Absolutista convencido, cree y predica desde el público que la Constitución, que ahora se va a proclamar, es fruto de los hijos de Satanás, del demonio. Es el ser que siempre espera a que el católico pueblo de Molina caiga del farro del pecado. Queridos feligreses, queridas feligresas, Satan siempre anda detrás de todas las desgracias que padecen los pueblos. Para conseguirlo, el demonio se sirve de personaje tan malvado como Napoleón, el anticristo, y sin irnos muy lejos, los liberales. ¿Qué pretende el demonio con estos personajes malignos? La respuesta es muy sencilla, destruir a la Iglesia, o lo que es lo mismo, aniquilar la esencia del pueblo español. Señor, ¿cómo lo han hecho esos diputados que han aprobado la maldita Constitución? Y al ser aprobados, abolieron la Santa Inquisición. Esto que está sucediendo, ya lo sabían, los más viejos del lugar lo sabían, cuando cantaban aquella coprilla que decía, era así como, el demonio como es tan travieso, con el rabo tigreso, a todo un farol. Hijos míos, el demonio, ¿por qué ha roto un farol? ¿Cómo? ¿Cómo lo habéis reparado en la maldad de esas viejas malinas? El demonio ha roto el farol para que reine la oscuridad, y el pecado nebre es de los más instauros, entre los que son incapaces de defenderse contra la maldad, y no lo ve porque están ciegos en esa oscuridad maligna que alimenta el pecado. ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Viva la vida!